de las bandas que dialogan con la comunidad LGBTI, quien falleció en extrañas circunstancias dentro de la vivienda que cuidaba en el barrio Laureles. Emisarios del Clan del Golfo llegaron hasta la oficina del alcalde de Segovia y lo amenazaron de muerte. En este municipio también están haciendo retenes ilegales para extorsionar a los campesinos. Por casos como el de Segovia, el defensor del pueblo solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la vida de servidores públicos y candidatos. Buscan activar un plan de contingencia para contener una eventual crisis humanitaria en Ecoclí. En el municipio hay unos mil migrantes en situación de calle. Un muerto y un herido dejó un accidente de una buceta de servicio público que se salió de la vía y terminó volcada en Amagá. En Antioquia hay más de un billón de pesos comprometidos por obras catalogadas como Elefantes Blancos, reveló la Contraloría. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Este jueves 31 de agosto fue la premiera en Latinoamérica de la cinta Sonido de Libertad. Los actores invitan a verla y hacer una reflexión sobre su temática. El 25 de septiembre será el segundo día del cine en Colombia. Las boletas se venderán a 6 mil pesos. Suscríbete al canal.